Y obviamente eso no debería de pasar en un país con una democracia sólida como Argentina. A propósito de estos temas, Ronald, ha habido una carta de mandatarios latinoamericanos en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, pero también pronunciamientos. Vamos a escuchar al presidente de México, al propio AMLO, Manuel López Obrador. Esto decía el presidente de México en las últimas horas, para poner en contexto. Ayer se envió la carta por parte de varios mandatarios, respaldando a la expresidenta Cristina Kirchner, si no me equivoco. Preguntarle de quién fue la iniciativa, si usted tuvo algún contacto, alguna llamada con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, o cómo se dio a cabo esta carta, esta misiva. Gracias. Fue una propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández, y me consultó y yo estuve de acuerdo. Me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo. Porque considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos. ¿Qué opinión le amerita, Ronald? Bueno, obviamente hay un grave desconocimiento también, que es la situación que se está dando de lo contrario. Es la intervención política en un caso que en estos momentos está a nivel judicial. Y que algo importante que la ciudadana argentina tiene que conocer es que esos argumentos que en su momento estaba indicando el presidente, que ahora lo hace la vocera también, que estaba refiriéndose a que era una causa en la que no habían pruebas. Esos argumentos ellos pueden ejercerlos, pero en la instancia judicial correspondiente. El real tiempo de la defensa para que lo puedan hacer y eventualmente ante un recurso de una sentencia que pueda ir a la apelación, a casación. Pero eso se ejerce en el ámbito judicial, no desde un juicio mediático y no desde el Ejecutivo, haciendo una introducción severa y muy grosera en la justicia, porque lo que está promoviendo es una desconfianza del pueblo argentino sobre una institución muy importante que es todo el sistema de justicia. Recuerden que la democracia se sustenta en eso, en la división de poderes. Y si el pueblo argentino no confía en su justicia, tampoco lo va a hacer alguien de afuera y tampoco el país va a traer inversión extranjera directa, por ejemplo, porque el mismo presidente está diciendo que no confía en el sistema de justicia. Ahora, Ronald, acá estamos viendo una doble o diría triple intromisión del presidente Alberto Fernández, porque con este audio que compartíamos de Andrés Manuel López Obrador, queda claro que el que escribió esa carta y el que tuvo la idea de esa carta fue el presidente argentino Alberto Fernández. Él mismo lo dice, después firma el presidente mexicano, el presidente de Bolivia y el presidente de Colombia. Hablamos de Petro. Bueno, quería preguntarle, ¿qué otros mecanismos se pueden usar para proteger a los fiscales en Argentina? Sí, por supuesto. Digamos, nosotros en la federación vamos a analizar incluso, acudir al relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, el doctor Diego García Sallán, haciendo una carta de solicitud para que se analice el caso de Argentina. Y claramente hay que pedirle al mismo poder judicial que refuerce la seguridad de estos fiscales, refuerce la seguridad de los jueces, porque recordemos que la presión no va a estar solo sobre los fiscales. Entonces, el caso no ha sido resuelto. Entonces, ahí es aún más grave. Se está interviendo un caso que en estos momentos está en conocimiento en la justicia de Argentina. Vienen los alegatos de la defensa y después tendrán un tribunal que resolver. Y entonces, la presión va a ir hacia ellos. En estos momentos es a los fiscales, pero eventualmente va a ir al poder judicial. Entonces, yo creo que nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando. Y esto no debería pasar. Diríamos que es un retroceso. Latinoamérica tiene que fortalecer las democracias. Entonces, no tenemos que ir a tiempos donde el Ejecutivo domina el poder judicial, porque sabemos que esto pasa, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua. Y esos países no han progresado con este sistema. El único sistema de gobierno que conocemos ahorita que puede generar libertad individual y que puede generar prosperidad a los pueblos es la democracia. Entonces, por ahí es que a nosotros también nos preocupa mucho esto, porque no queremos que Argentina pierda el avance que ha tenido a nivel democrático. Ronald, le mandamos un enorme abrazo a la distancia. Gracias por esta diferencia para con nosotros. Hasta la próxima. Muy gentil. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todo el pueblo argentino, que le tenemos un gran aprecio en Costa Rica y gusto en saludarlos. Buenas tardes.